Buenas a todos, esto es Paiyo y esta es la segunda parte de este tutorial de Redstone. Hoy voy a hablar de puertas lógicas. Las puertas lógicas básicamente lo que hacen es condicionar la salida de una señal de Redstone. O sea, para empezar, digamos, esta es una señal de Redstone común, la de toda la vida. Esta ya es una puerta lógica que es la Nod, que lo que hace es invertirle la señal de Redstone, que eso ya había mostrado anteriormente. Esto se utiliza en las puertas lógicas un poco más avanzadas, así que es importante nombrarlas. Las puertas lógicas más básicas que hay son la de tipo OR, que prácticamente lo que significa en inglés es O, y que lo que hace es que si esta palanca o interruptor o cualquier tipo de señal de Redstone que reciba de este lado, esta o esta o las dos están prendidas, va a dejar pasar una señal de Redstone. Como si prendemos esta, pasa la señal de Redstone. Si la pagamos y prendemos esta, pasa la señal de Redstone. Y si prendemos las dos, sigue pasando la señal de Redstone. Esta es una puerta del tipo O, que es la que se usa usualmente para abrir una puerta de madera o de metal, digamos, de los dos lados cuando se usan placas de presión, por ejemplo, ¿no? A ver... Ponemos esto así, y ponemos una placa de presión... Acá, y ponemos otra acá. Esto se comportaría como una puerta OR, porque lo que hace es activar con esta, o con esta, o con las dos. Vamos a poner una de madera para que... Porque esta se activa con un objeto, como ya había mostrado. O sea, presionando las dos, también se activa. O sea, que esta es uno de los usos, digamos, que tiene la puerta OR. Para que uno en realidad siempre lo usa, pero como que no lo tiene en cuenta como si fuera una puerta OR. La siguiente puerta es la AN, que significa I en inglés. Y lo que hace esta puerta es que únicamente se activa cuando las dos entradas están activas. O sea, si activamos una, la corriente esa... Como esta está negando, o está invirtiendo la corriente de aquí... Y como aquí se apaga una antorcha, pero la otra sigue prendida. O sea, que en el medio sigue habiendo corriente, esta antorcha no se va a encender. Lo mismo pasa si encendemos esta y apagamos la otra. O sea que la condición para que la puerta AND deje pasar una señal de redstone es que las dos palancas estén encendidas. O sea, palanca o cualquier otro sistema que utilicemos. Como podemos usar un botón o una placa de presión, lo que sea. Lo que sí que es la condición es que las dos estén activas. Y bueno, estas son la puerta OR básica y la puerta AND. Claro que esto se puede hacer compuesto en la clase, en el caso de la puerta OR es algo muy sencillo. Porque prácticamente la condición de la puerta OR lo hace que sea muy, muy sencillo. Esto sigue siendo una puerta OR funcional. Sin embargo, si queremos ampliar una puerta AND ya un poquito más complicada. Porque tendríamos que poner para que se cumpla la condición. Aunque esto que voy a hacer ahora no es nada, nada útil. Pero solamente para que se vea de qué se trata. Voy a pasar esto así. Así. Esto sería una puerta AND compuesta. Una puerta AND de 3. Y en este caso tendrían que estar las 3 prendidas para que pase la corriente. O tendrían. Creo que está bugueado. Apagó. Apagó. Claro. Ahí. Tendría que. Ahí está. Ahora sí funciona. Las 3 tienen que estar prendidas para que deje pasar la corriente. Claro que de todo modo esto también se puede hacer. O sea, lo más coherente y lo más fácil sería. Si queremos hacer una puerta AND compuesta es de hacer otra puerta AND. Y que la salida de dos puertas AND conduzcan a la entrada de una tercera puerta AND. O sea, esa sería la forma más correcta y más comprensible de hacer una puerta AND. Bueno. Y ahora estas puertas también se pueden negar. De ahí que viene su nombre de las puertas NAND y las puertas NOR. Que simplemente lo que hace es invertir la salida de la puerta en cuestión. Ya sea la AND o la OR. En el caso de la puerta NOR. Bueno, en el caso de la puerta AND y la puerta NOR. Básicamente lo mismo. Así que no hay mucha diferencia. Simplemente ponemos una antorcha así y esto queda invertido. La puerta NOR lo que hace es invertir la condición, por supuesto, de la activación de la palanca, ¿no? Perdón, de la puerta. Si fuese una puerta OR, si una de las dos, o las dos palancas están activas, tiene que pasar corriente. Pero como es una puerta NOR, la única condición que pasa corriente es cuando las dos están apagadas. O sea, que es la única condición en la que no pasaba corriente la puerta OR. En este caso es la única condición en la que pasa la corriente la puerta OR. Y en la puerta AND, también es lo mismo, invierte las características de la puerta AND. En el caso de la puerta AND, únicamente cuando las dos palancas están encendidas, pasará corriente. Sin embargo, cuando invertimos esto, pasa la corriente cuando ninguna de las dos está encendida o cuando una de las dos está encendida. Y no pasa la corriente cuando las dos están encendidas. O sea, que básicamente lo que hace es lo contrario de lo que haría una puerta AND convencional. Y bueno, después esto se puede complicar mucho más todavía. En realidad la puerta OR, la que se complica, que esta ya es una puerta XOR, que la X significa de exclusión. Porque la puerta OR, como dije anteriormente, lo que hace es pasar la corriente de redstone cuando tenemos una de las dos o ambas prendidas. Sin embargo, la puerta XOR lo que hace es excluir la condición de activación cuando ambas están encendidas. O sea, que esta puerta únicamente va a dejar pasar corriente cuando una de las palancas está encendida. Por ejemplo, ahora encendí esta palanca, pasa la corriente. Pero si enciendo la otra palanca, que si fuese una puerta OR convencional pasaría la corriente, en esta no pasa la corriente. Si apagó esta que había encendido en primer lugar, pasa la corriente. O sea que la XOR es una puerta que excluye la condición en la que las dos palancas o las dos entradas están activas. Eso es lo que hace una puerta XOR. Y las puertas lógicas se utilizan para hacer diferentes cosas, como por ejemplo relojes, como este. Este es una puerta NOR, porque es una puerta OR invertida. Y entonces genera pulsos de redstone que se pueden modificar con un repetidor. Y esto es un reloj que se puede usar en un dispenser, por ejemplo, para disparar flechas o cualquier otro mecanismo que necesite un pulso constante de redstone. No, constante no. O sea, un pulso, claro, constante en la frecuencia, digamos, para hacer alguna cosa. En realidad, en el caso del Minecraft común, sería lo más útil para usar un dispenser, pero en otros mods también sirven para muchas otras cosas. Como por ejemplo, el Better than Wolf, se me lengua la traba. Sirve para activar el sistema este que sopla viento alibachi para que las llamas crezcan más, por ejemplo. Las puertas NOR también se utilizan para hacer la RS NOR Latch, que es un mecanismo que lo que hace es que mantiene una señal cuando se le activa. Mantiene la señal y solamente se puede desactivar con otro botón. O sea, la RS NOR Latch, la R y la S de NOR Latch significa de Set and Reset. O sea que uno de estos dos, por ejemplo, que son las entradas de control, uno activa la señal y la otra la resetea, o sea que hace que vuelva a su estado original. Digamos que ahora está apagado, vamos a decir que este botón es Set, claro que puede ser aquel o este, cualquiera de los dos, pero solo que si uno es Set el otro sería el Reset. Digamos que este es Set, ahora encendemos y esto queda encendido por más que el botón de Reston solamente manda un pulso de Reston. Aunque cortemos esto, esto va a seguir encendido y cuando apretamos el Reset va a volver a su modo original, o sea que ya estaba apagado. Como está apagado. Y esto es una puerta NOR, por eso es la RS NOR Latch. Y lo de Latch es porque guarda un estado, o sea encendido o apagado. Eso es lo que significa la RS NOR Latch. Y bueno, esto también se puede usar para activar pistones, por ejemplo, de la misma forma que se puede utilizar para los T-Flip Flop. Los T-Flip Flop son algo parecido también a los Latch, pero la diferencia es que este con una sola señal, en este caso tenemos el Set y el Reset para cambiar el estado. Sin embargo, con este, con un solo botón, se puede cambiar el estado de la señal de Reston. Y esto es muy útil para hacer puertas con pistones, así como esta por ejemplo. Esto en realidad tendría que ir debajo, pero como este es un mundo super plano, no es muy profundo que llegamos. Y cuando activamos la palanca, la placa de presión, perdón, lo que va a ser va a mandar un pulso al T-Flip Flop. El T es de Tungle, o sea que cambia. Y hace que cambie el estado y se cierre. Pisamos de vuelta, cambia nuevamente el estado y se abre. Una alternativa a usar únicamente la placa de presión, porque la placa de presión te da un tiempo limitado para pasar. Y es bastante útil para esto. También podemos usar las puertas lógicas. Bueno, en realidad la que más se usa es la NOR, como se ve por acá. La que más se usa es la NOR, para hacer un reloj por ejemplo. Este reloj manda un pulso cada 0,5 segundos. Y sirve para hacer cosas más complicadas. Si queremos hacer un reloj basado en redstone más complicado que marque la hora y que se yo. Podemos utilizar uno de estos, o dos de estos, para hacer un segundo por ejemplo. Ampliar más esto, le ponemos 5 más y entonces va a tardar un segundo por cada ciclo. O sea, cada vez que pega una vuelta la señal de redstone le va a pasar un segundo. En este caso pasa 0,5 segundos o medio segundo. Y bueno, básicamente para eso es lo que se utiliza en las puertas lógicas. No sé si fui lo suficientemente claro. En todo caso, si no se entendió alguna cosa o desean que explique cómo se hace este tipo de circuito, me avisan. No tengo ningún problema en explicarlo. Esto lo saqué todo de la Wikipedia de Minecraft también. Y en el próximo episodio os voy a hablar de los boot switches. Claro que las puertas lógicas se pueden complicar muchísimo más. Ah, y también se pueden hacer siempre y cuando cumpla los requisitos de la puerta lógica en sí. Uno puede hacer en forma vertical también, por ejemplo, ¿no? Bueno, digamos, podemos hacer una puerta AND en forma vertical. Digamos que esta es una de las entradas. Vamos a poner esto así. Voy a volar acá. No, esta sería la salida. Una salida. Una salida. Una salida. ¿Cómo era que se hacía? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto sigue siendo una puerta AND. Porque cumple la misma función. Tenemos que tener las dos palancas esta prendida para que la señal pase. Claro que esto se puede hacer de una forma mucho mejor, un diseño mucho mejor. Pero lo que quiero demostrar con esto es que se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer tanto vertical como horizontal. Siempre y cuando cumpla con las condiciones que sean la puerta lógica, ¿no? Y bueno, esto es todo por ahora. Y será hasta el próximo vídeo. Chau chau.